Tenemos tribunas más o menos para 2.500 personas gratuitas, también tenemos tribunas pagas y después los sectores de uso múltiple. ¿Cuántas personas son las que se esperan? Tenemos alrededor de 67 carrozas, se están sumando 4 más y hay nuevos participantes, así que esto también nos da una alegría a nosotros que los chicos se sigan sumando, que las escuelas hagan el esfuerzo y puedan estar presentes en Ciudad Cultural. ¿Es expectativa de hacer esta edición? Mirá, nosotros esperamos que se repita lo del año anterior, creo que anduvo muy bien, tenemos dos artistas de primer nivel, tenemos una elección provincial que realmente se está revalorizando y nosotros buscábamos eso, así que esperamos que la gente se pueda divertir, que la pueda pasar bien en esta fiesta que, como decimos siempre, es de todos los jujeños, más allá de que la hagan los chicos. Hay muchas carrozas del interior de la provincia, están viniendo ya muchas de ellas, el recorrido en forma normal. Sí, mirá, esperamos que entre hoy y mañana ya esté completado todo el ingreso de carrozas, como decís vos, tenemos carrozas que vienen desde el interior de la provincia, tenemos gente de La Quiaca por primera vez, eso para nosotros es muy bueno, y bueno, siempre todos los colegios que participan habitualmente, que apoyan y hacen esta fiesta tan importante.